Y muy bien amigos, arrancamos esta primera partida entre el Agente 8, el buen Warlock Fighter Arifo contra el tío principal, el dueño del changarro, el buen Heri, ahí con la Samus, y evidentemente Arifo ahí con su pingüino popular que todos amamos, y es súper árbol, acabando con la primera stock bastante temprano, 20 segundos en el reloj, y le van a quitar ahí el patrocinio, pero no, se mató el Agente 8 ahí en ese momento, y estamos 0 a 0 de vuelta al juego, dice ahí el buen Heri. Dice Arifo, mejor me suicido porque esa stock como que no me gustó quitársela tan rápido, aquí vemos a Heri pues tratando de cambiar con lo que sea un Grab, un Down Smash, tratando el Agente 8, uy aquí que le devuelve el proyectil, tenemos situaciones en orilla, se nos pudiera ir nuestro querido Heri, y no, se recupera muy bien Heri con ese OPI, aquí le lanzó un OPI para quitarse esa presión de encima hacia Arifo, que Arifo pues ya lo tiene ahí contra las cuerdas. Evidentemente sí, 83%, 80%, y ahí el mazo de la justicia ya no llega de plano, las vamos y a por si acaso lo sientan. Le dice quédate ahí en este momento, ya tenemos 83, el primero quitó su desventaja en la primera, y eso sí le puede costar la partida, Sikeri luego va a buscar una adaptación constante, cosa que no está pasando en este momento, solo están con los gordos, ahí tiene el mazo, lo intercepta con el Down B, y por su ataque del amor, Sikeri. Y pues aquí otra vez a Arifo tratando de lanzar los backers, aquí Keri que responde con un jab, de nuevo otra vez Keri se necesita espatear un poquito mejor para poder causarle este daño a Arifo, que ya tiene un 130%, sin embargo creemos que DDV es un personaje muy gordo, y pues con buen día puede subir muy fácil aquí que Arifo se recupera, y casi el OPI que se va a dar, sin embargo Keri responde con un Sidesmatch, y nos vamos a últimas contra Arifo, sin embargo Keri ya está en un 83% en su última vida. 83% que poco a poco está subiéndole al buen agente 8, ahí lo mantiene, le tira la bola, la carga, la energía, el poder, el gap, y claro que sí lo azota hacia el piso, buscada al vaquero, no lo conecta, pero la presión está siendo constante, efectivamente, situación de stocks y de porcentaje bastante even, Arifo está concentrada en el neutral, pero se la quita totalmente 95 a 120, Edgeward Situation en este momento, el se traga la bomba y Downsmash, excelente bait, ¿será que se muere el pingüino por si acaso? ¡Qué buena! Él mata pingüinos ahí. Dice el Keri, yo no me voy a dejar, yo vengo a demostrar por qué estoy en este round robin, y pues bueno, ahí lo vemos, Jeringas con Arifo, que pues Jeringas demostró un dominio bastante impresionante, que a pesar de que Arifo le quitó las top con ese down B, bastante impresionante, dijo yo no me voy a dejar, y pues demostramos aquí 1-0, que le falta otra partida, y pues se ganaría este set contra un agente. Exactamente, amigo, se ganó este set contra, bueno, este match, o sea, viene el primer match, contra el buen Arifo, me acuerdo, entonces va a un joven, ahí quiere decir que todos van a jugar contra todos, va a ser Warlock Fighter vs Warlock Fighter, y a ver cómo le va a Jering en esta segunda partida, a ver cómo le va al agente 8, qué va a ser la situación que depara el destino de esta pelea. Y pues bueno, aquí ya vemos que los concursantes se van a ir de nuevo a Pokémon Stadium 2, veamos si Jeringas puede remontar aquí, se aprovecha de que Arifo cometió muchos errores en la match pasada, o si Arifo, como siempre, nos demuestra de qué está hecho, por qué es un agente, y pues a ver si nos podemos ir a un juego 3, mi querido Rayo. Pues no lo pudiste haber dicho mejor, la verdad es que de igual manera tal vez le afectó mucho la desventaja que fue al principio a Arifo, como que le ganó la ventaja, luego la perdieron en cuestión de segundos, y pues fue stunts para el Jering, ahí buen Jering intentando cargar, aprovechándose también de que estamos, es muchísimo mejor en línea, de todos modos lo está usando de manera magistral, lo agarra hacia abajo, lo azota, busca una opción en el vaquero que no conecta, pero la presión siendo constante, el proyectil es gordo, y aún no pasa nada con ninguno de los dos, y porcentaje es la verdad bastante even, se lo traga, lo tira, y en situación even en cuestión de stocks, en cuestión de porcentaje, y en posición del stage. Y pues aquí vemos a Arifo tratando de lanzarle cualquier proyectil, tratando de hacerle aquí que vemos el downbeat, situación en orilla, todavía no conecta, que le devuelve el proyectil de Samus, aquí Jerry tratando de otra vez este brincar encima de Arifo, tratando de hacerle un backer o algo que le pueda mencionar, aquí que le mete el downbeat de nuevo, tenemos situación en orilla, y no, aquí otra vez se nos devuelven a los stages, los dos están jugando un neutral bastante impresionante, las top podría ir para cualquier aquí, que Arifo tratando de meter lockmash, sin embargo no es suficiente para que Jerry se nos vaya. Exactamente, el upper, que de igual manera no es suficiente, tira ahí, y otro upper, la bombichu, pero no pasa nada, excelente idea de Jerry, se mantiene ahí, le tira el sidebiz, el oversea, neutro viene respuesta, Fer, aún no encuentra ninguno la opción, lo quiera agarrar, pero nada más había aire ahí, no llegó a la boca del pingüino, y ahí acabamos con la primera stock del Jerry, el pingüino metido en presión con el gordo, aunque este 23% puede ser la stock, Samus tiene herramientas suficientes para llevárselo, así que tiene que tener mucho cuidado, en esta intermisión el pingüino, y pues aquí tipo que no está pudiendo regresar, otra vez aquí a lech de nuevo, sin embargo Jerry estaba haciendo un muy buen trabajo, aquí denegando el ledge, y cualquier cosa que pudiera hacer que regrese, aquí trata de meterle el upper, Jerry que responde con un backer, otra vez con el downer ahí en plataforma, que no le acabo fundando, trata de meterle la cita graph, y ahí se le mete un upper de nuevo, así no un 35%, Jerry ya no sabe cómo finalizar, con esta vida, qué hacer para poder matar Ipho una vez por todas, aquí responde con un opi, y gracias al excelente DI de nuestro agente, todavía no se nos acaba yendo a Ipho, lo agarra, hacia arriba y hacia la muerte, no, ahí está súper gordo ese pingüinín, pero el vaquero le dice, sáquese de aquí, váyase a su hábitat natural, que usted no es un pokémeme, lo agarra hacia abajo, muy bien la intervención, quería conectarle, pero se agarra antes del ledge, y la situación de presión, en este momento para el Jerry, aquí de nuevo otra vez vemos a Ipho, tratando de conectar un smash, unos teals, le danse el side beat, de nuevo Jerry responde con un downer, tratando de jugar contra esos proyectiles, que tanto le gusta jugar a ED, aquí Jerry que trata de recuperar, de nuevo con un down beat, Ipho de nuevo, este, no ve esa situación, y pues, acaba, acaba fallando ese down beat, de nuevo otra vez Ipho, trata de recuperar, Jerry que puede ir por el spike, aquí tenemos situación en orilla, se recupera Jerry bastante bien, aquí el agente 8, que, pues ya está, eh, causando ya bastante porcentaje, sin embargo, no está sabiendo cómo hacer esos combos, para ya sacarlo una vez, y Jerry que está haciendo, un muy buen trabajo, en desesperar a ese, y, exactamente la desesperación, puede ser un factor clave, más como puede ser, es un juego de spam, bastante sólido, ahí lo tira, oímos el movimiento del control del Jerry, pero no se muere, evidentemente, está controlando la situación, pero tristemente, se le voltea la tortilla mental, y acaba, aunque con un vaquero, puede ser suficiente, Aripo, no me subió ningún golpe, de igual manera Jerry, tampoco hacia atrás, y aún no es todo, pero la gente va a tener, una dificultad increíble, para volver, a venerar, pasan de post-attack, y aquí de nuevo, Aripo tratando de, aquí le danse el binotral, tratando de lanzarle el side B, aquí tratando de lanzarle el dash attack, para, para denegarle el edge, sin embargo, no es suficiente, ya que Jerry es un experto, en, en poder recuperarse, Jerry que le lanza el lopper, podría irse a Aripo, en cualquier momento, recordemos que Aripo, ya tiene 206 por ciento de daño, 216, nuevo le lanzo un tier, Jerry que ya no sabe, cómo finalizar esta vida de nuevo, trata de lanzarle un graph, Aripo que responde con un side B, y otra vez tenemos el down B, y que le lanza el down B, y dice, te me vas a tu casa papá, el juego 3, lo voy a ganar ahorita yo, y que vimos a un, a un este, a un DDD ya mejor adaptado, que se estaba adaptando mejor a los proyectiles, sabía cómo estaba jugando Jerry, incluso en ciertos momentos, sabía cómo se iba a recuperar, Jerry también haciendo, un trabajo bastante impresionante, sobre el edge, denegándole todo lo que pudiera hacer, pues para no dejarlo pasar, ya que sabe que si lo deja, lo deja entrar al edge, aunque sea un poquito, pues, Aripo se fue llevar la partida, como lo vimos en la siguiente, que estabas a 216, y el muchacho no se quería morir, el DDD decía, yo quiero vivir aquí, pues quiero ganar la partida, pues como resultado, ahorita estamos en el juego 3, 1 a 1. Evidentemente mi amigo, mejor no lo puedes haber dicho, la situación en este momento, ya la tiene en ventaja, Jerry dice, no te vas a ir tan rápido, pingüino, con obesidad mórbida, así que a ver, qué es lo que depara en este momento, el Rey, contra Samu, qué va a ser lo que pasa, el agente, muy conectada, le da el cabezazo, luego martillazo, y tira el gordo, lo mantiene ahí, intentando calar en el neutral, cachar un mal landing, pero no lo consigue, 70.9, 70.8, Jerry con ventaja, de punto 1 nada más, que acaba de dejar ir, y ya está en presión constante, lo garantía, dash attack, y sigue la presión constante, de parte de los dos, aunque creo que, por momento, va a ganar el agente, y aquí de nuevo, Arifo, que le lanza el log smash, y de todas maneras, aquí acaba pegándose, y que Jerry nos acaba recuperando, Jerry que pierde, esa primera vida, pierde un poquito la ventaja, y pues agente 8, que está en un 104%, sin embargo, pues yo no creo, que se vaya en este porcentaje, vimos a un agente 8, que se estaba recuperando, bastante bien, un 216%, y dije, no lo podía matar, Jerry que le hace la conversión, de downer a upper, aquí de nuevo, otra vez la patada hacia arriba, trata de finalizar, ya está vida, 154, la en su factor, lo cual acaba siendo, un 166%, posible, posible, tristock, de la gente, se mantiene en situación, de todos modos, aunque no sea tristock, de igual manera, puede, pues tiene una ventaja, bastante consistente, bajarle vidas a, un DVD, considerando la recuperación, que tiene, y todo lo que puede hacer, para preversiar con su partillo, y aparte de que más temprano, ha estado bastante difícil, puede buscar una manera, Jerry no lo dudo, pero pues, si está pega, la situación en la que se encuentra, en ese momento, que yo creo que, si Jerry juega su neutral bien, si trata de espaciarse, no tratar como de desesperarse, mucho contra su DVD, pues todavía lo puede sacar, sin embargo, pues aquí recordemos, que Jerry ya está en el 81%, trata de cargar su, su misil de nuevo, ve a gente de hecho, que le está haciendo la vida imposible, trata de lanzarlo a Sideby, le lanza el misil de nuevo, aquí que responde con el blast, Jerry que le hace un grab de nuevo, y pues no finaliza, en ninguna de las opciones, le hace un down smash, que nos puede ir la vida de DDD, a lo mejor, le lanza el, el proyectil de Sideby, que lanzó agente 8, y otra vez agente 8, que se está dando su espacio, está calmando, se dice, yo llevo una vida por delante, no tengo por qué preocuparme, Jerry es el último, que tiene la vida, aquí le lanza el upper, y se acaba finalizando, la última vida, y Jerry que responde, con un DI de dioses, sin embargo, agente 8 responde, con un fair, y le dice, te me vas a tu casa papá, porque el set es mío, que buena partida, 2-1, ah mira, ya están los siguientes, Tururu, cuando Monikyut, está padre el nombre, me gustó, tú conoces a Tururu, ni idea, fíjate, me gusta como Monikyut, te veintea mentalmente, lo que mira, tiene su imagen de Kani, va a buscar de Kani,